Bienvenidos al noticiario BDS Buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS Se programa ya 46 de esta andadura en formato podcast de vlog de superhéroes Estamos grabando esto en el domingo 30 de agosto, se va acabando el verano Ya las vacaciones, bueno, un poco anómalas por las circunstancias en las que estamos viviendo Y bueno, aquí estamos una semana más para traer toda la actualidad Además es una semana un poco realmente triste, como todos sabemos con noticias que vamos a tratar al final del noticiario Para darle también su hueco como corresponde Y en esta ocasión estoy acompañado de Diego y Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar Como siempre un gusto estar platicando aquí, compartiendo micrófonos Como siempre esto, bueno, esto lo hacemos cada semana Pero cada semana con ansias y ganas de hablar aquí sobre los temas que nos interesan del mundo de los superhéroes Correcto Diego, y bueno, en esta ocasión no va a estar Error Porque precisamente hoy es su cumpleaños Así que le deseamos de aquí felicidades Y bueno, nos vamos a poner manos a la obra En este programa vamos a invertir el orden habitual Porque dada pues la noticia que ha marcado la semana Vamos a dejarla al final Y por tanto vamos a empezar hablando de DC, de la casa DC Para hablar primero de todo De un resumen, de una recapitalización Un revistazo que se ha hecho Al evento de Cefando Que pudimos disfrutar el pasado 22 de agosto Y del que ya estuvimos hablando en el programa anterior Y también yo personalmente le dediqué un vídeo Y es que DC, bueno mejor dicho Warner Media Ha publicado las primeras cifras oficiales del evento Y yo creo que eso hace que hablemos por lo menos De gran éxito No sé si rotundo éxito Pero desde luego muy buenas cifras Porque hablamos de 22 millones de visitas En tan solo 24 horas En 220 países Los trailers de películas Televisión y videojuegos Pero sobre todo películas Que es lo que más llama la atención Tuvieron 150 millones de visitas Desde el sábado hasta el momento en el que se dio Esta noticia Que fue el pasado 26 de agosto Y además también el evento fue tendencia En Twitter en 53 mercados Y en Youtube en 82 mercados Es decir Que se estuvo hablando Y se estuvo viendo DC Fandom En prácticamente todo el mundo Durante las horas del evento Y también en los días posteriores Para hablar de todas esas noticias Todos esos titulares Y sobre todo Pues esos magníficos trailers Destacando sobre todo el de Batman Y ahora claro Ante este gran evento Estas grandes cifras Estas gran acogidas La pregunta es evidente ¿Va a haber un evento como este En el futuro? ¿Hay gente que sí lo ve? ¿Hay gente que no lo termina de ver? ¿Hay gente que a lo mejor lo ve cada dos años? ¿Tú qué posibilidades le ves a esto? ¿Qué lectura también haces de las cifras? No sé si quieres comentar algo Bueno, estoy contento con el DC Fandom Recordemos que todavía Nos falta otro tramo del evento Dedicado a las series Y demás producciones Eso se viene para el sábado 12 de septiembre Ojalá Ojalá Es que realmente Creo que DC Entertainment Junto con Warner Media Es una Es un gran conglomerado Una gran Una gran marca Una gran marca por sí sola Realmente lo tienen todo Para brillar en un evento como este Es que prácticamente lo tienen todo Álvaro Mira, todas las franquicias televisivas El mundo de las películas Los cómics Muchos videojuegos actualmente en desarrollo Es que realmente Nada le falta El departamento de animación Realmente nada le falta Nada O sea, no necesitan mucho De otro espacio Porque pues solo pueden lograr A lo grande Y pues sinceramente Sinceramente Eso como seguidor DC Pues me sorprende Que pues hayan tardado tanto tiempo En darse cuenta De todo el potencial Que tiene toda la marca Sí, totalmente Desde luego Esto es algo que también Se viene comentando Preguntando mucha gente Ya no solo de DC Sino incluso de Marvel ¿No? Porque no haces un evento Como este Todos los años Igual que se hace por ejemplo Con la Star Wars Celebration Que es cada dos años Si no me equivoco Entonces ¿Por qué no aprovechas Si tú tienes material Del que hablar Y aunque incluso No muestres nada A lo mejor de futuras películas ¿No? Siempre puedes hacer algo Que reúna a los fans Que realmente es lo que Muchas veces queremos Evidentemente Queremos novedades Y queremos ver cosas Pero El simple hecho también De reunirlos Para hablar de una temática Común Por ejemplo Mucha gente echaba en falta Un panel de Superman Aunque no fuese para dar Un titular ni nada Pero algo Conmemorativo De la versión de Superman De Henry Cavill Hubiese estado muy bien Por ejemplo Sí, realmente Bueno, sabemos que eso Todavía no tenemos Luz verde O al menos algo así En un futuro próximo Pero Esperemos que eso cambie Con el tiempo Han dado un par de anuncios Que nos han retornado La esperanza Espero yo Que progresen acá Y recordemos que todavía Tenemos pues lo que Se va a transmitir De las series De las series de televisión Y pues muchos otros proyectos Que tienen actualmente Pues DC Comics Entre manos Para el 12 de septiembre Es que Si hubo mucho Si hubo bastante Bastante contenido Respecto a la A la oferta De Todo Todo Diz Entertainment Habrá que ver Cómo Lo llevan a cabo Es que pues Realmente pues Todas esas cifras Eso indica Que hay bastante Poder Dentro De la marca Así que Bueno, imagínate Hay que Hay que buscar Que esto pues De alguna manera Hacerlo Tan o más fuerte Como lo que mencionas Del Star Wars Celebration Que realmente pues Si tiene Lo suyo DC Comics Si tiene lo suyo Para pues Dar algo De esas proporciones Cabe decir que Para el 12 Día 12 Que tenemos La segunda parte También por ejemplo Hay algo de Superman Que tiene pinta De ser más Atributos Conmemorativos Homenajes O como lo queramos ver Pero bueno Vamos a tener también Un pequeño hueco Y veremos a ver también Si nos dejan Con sorpresa Nuestro está ahí en el aire Y a ver también Si en los próximos días Pues Se especifica No concreta Un poco más Lo que tienen preparado Aunque Podemos encontrar ya En la página web Muchos de los paneles Que hay previstos Y bueno Dicho esto Nos vamos a ir ya Directos A la pequeña pantalla A las series DDC Porque esta semana Se ha confirmado Ya de manera Oficial Que va a pasar Con ese Pues Despido Que se tuvo que hacer Del actor Ashley Sawyer De la serie De The Flash Después de Una serie De tweets Ofensivos Que el actor Publicó Y que evidentemente Iban en contra De Pues de Precisamente Todo lo que Las series De La Reverso Querían ir transmitiendo Y por tanto Era normal La decisión De la cadena De acabar Directamente Con la presencia Del actor En la serie Eso implicaba La duda De que iba a pasar Con Con el personaje Que este Interpretaba En la serie De Flash De Elongated Man Y que Bueno No sabemos exactamente Como se iba a resolver Si directamente Lo iban a sacar De pantalla Y ahí van a dar Una explicación Así en off Diciendo que Sencillamente Se había ido Pero bueno Ya se ha aclarado Esta semana Que el showrunner Eric Watts Ha comentado Que van a aprovechar Los poderes Que tiene Este personaje Para Para Precisamente Poder colocar A otro actor Interpretando Al personaje Aprovechando Los poderes Del personaje Pueden hacer Que este Cambie su cara Y por tanto No chocaría Por decirlo De alguna forma El ver a otro actor Interpretando Al personaje Eso sí Han aclarado Que no se Presenta esto Como una manera De cambiar Por completo Al personaje No digo Que no es un Recast Definitivo Que podamos decir Que siempre Lo vamos a ver Ya con ese Con ese actor Oh rayos Que complicado Se ha vuelto La producción De la serie Flash No sé realmente Por qué Por qué no Ya tirar De hacer ese Tipo Recast Es que ahí está Ahí está Esa polémica La entiendo También Pero por qué No sé Siento que fue Bastante complicada La explicación Que dio el señor Eric Wallace El productor Que sinceramente No lo llego a entender Del todo O sea Si lo cambie Pero no va a estar Que se va a justificar No lo sé Álvaro La verdad Sí Por lo que parece Lo van a colocar Pero únicamente Por cerrar Un poco Tramas Y parece que Bueno Básicamente Para decirle Un adiós No parece ser Que le vayan a dar Mucha más importancia A ese nuevo actor Evidentemente No cierran la puerta A que pueda regresar En un futuro Como ocurre Con todas estas despedidas Y todos los adiós Que se dan Pero Pero la idea Es un poco Darle una justificación A la audiencia De por qué Este personaje Ha desaparecido Y En cierta forma Pues también Decirle adiós Al actor Cambiando el personaje Cambiando a la persona Que lo interprete Y si en un futuro Recuperan el personaje Pues entiendo Que recuperarían También a este nuevo actor Pero bueno Es un poco raro Sí Eso como dices Está ahí un poquito Cogido con pizas Entiendo también Que se han visto Ahí en una tesitura Que tampoco sabían Muy bien Cómo resolver Y menos mal Que se pueden agarrar En cierta forma A los poderes Que tiene El personaje Porque si no En otras A lo mejor Se hubiesen visto Pues entre la espada Y la pared No para ver Qué hacían Con el personaje Sí Bueno Bastante complicado Esa controversia Que se tiene Con este personaje En Flash Todavía No retomo la serie Pero pues Lo que alcancé a ver Me agradaba El personaje De Ralph Dibney O sea Yo la dejé de ver A partir de la De mediados De la segunda De la quinta temporada Pero sí Se alcancé a disfrutar Un poco De Ralph Dibney Pues sí Se había convertido En personaje pilar Del Team Flash En esa serie Y todo Pero pues Ocurre esto Ocurre esto Sí es cierto Eso que comentas Que ahora además El personaje Estaba teniendo Muchísimo más protagonismo En la serie Le estaban dando Su importancia Y la idea Era seguir desarrollándolo Así que también Han tenido que hacer Un cambio ahí De la trama De los futuros episodios Y bueno Dicho esto Vamos a seguir Hablando De series DDC Aunque realmente Es un titular rápido Porque tampoco Se puede dar Nada por hecho Y es que Como bien sabéis Los fans de Lucifer Recientemente Se ha estrenado En Netflix La quinta temporada En concreto Se estrenó La semana pasada Pero realmente Como ya también Anunciaron No se ha estrenado La temporada Por completo Únicamente Se han visto Ocho episodios Y Lo cierto Es que han dejado Ahí Con ganas de más A los fans Porque además Estos ocho episodios Terminan de una manera Impactante Entonces está todo el mundo Preguntándose Cuando vamos a tener La segunda temporada En una nueva entrevista El actor protagonista Tom Ellis Ha confirmado Bueno un poco Lo que ya sabíamos Que estaban Rodando La temporada Cuando saltó Pues La actual pandemia Y que básicamente Pues no han podido Terminar de rodarlo De hecho están Grabando Lo que es El episodio Final de temporada Pero él espera Que quizás Para finales de año Para esta navidad O principios Del que viene Podría estrenarse Esos ocho episodios Que quedan Para terminar La temporada Además Ha comentado Que tal y como Terminen de grabar Ese episodio final Se van a poner Manos a la obra A grabar La sexta temporada Y ya sí Última Con la que Cerrarán Por completo La serie De momento Es una fecha Pues Provisional No es algo Que esperan Que llegue Para entonces Pero todo está En el aire Porque básicamente Como decimos Tienen que terminar De rodar el episodio Hasta que no hagan eso Pues no se pueden poner Con la postproducción Y por tanto No podrán lanzar Los episodios También es un poco Yo creo que va a ser Una estrategia Que va a hacer Netflix Para poder estirar Básicamente Los lanzamientos Su catálogo Ellos también Están viendo afectados Por la pandemia Solo que Ellos tenían Bastante material Grabado por ahí Y lo han ido lanzando Poquito a poco Han ido lanzando Estrenos Y así ha parecido Que el catálogo De Netflix No ha parado De aumentar Durante todo este tiempo De pandemia Pero entiendo Que evidentemente Todo llega a un fin Y tienen que ir repartiendo Todos esos lanzamientos A lo largo de los meses Y bueno Realmente Poco más que aportar Yo personalmente Todavía tengo ahí La serie pendiente Estoy ahí Casi casi terminando La que sería La tercera temporada Y poco más De todas formas Ya me he comido Algún spoiler De esta quinta temporada He visto alguna cosita Pero bueno Me estoy intentando No enterarme de todo A ver si consigo Ponerme con la serie Al día Y poco más que añadir No sé si tú Diego Quieres decir algo No, la verdad También Necesito ponerme El corriente Con Lucifer Que pues sí Está dando mucho De que hablar Y sé que Está teniendo Bastante éxito Por lo que veo En redes sociales Con la gente Que pues Desde que llegó a Netflix Tuvo su boom Cuando estuvo en Fox La verdad Era una serie Muy discreta Pero ya estando en Netflix Pues tuvo su boom Con las audiencias Así que Eso es notable Eso es bastante notable Totalmente sí Yo también he visto O he percibido Por lo menos Esa emoción Por parte de Muchos fans Con la serie Como tú bien dices Una vez que saltó a Netflix La verdad es que Ha funcionado muy bien De hecho Los propios de Netflix Explicaron Que se habían Comprado la serie Porque a ellos Les estaba funcionando Muy bien Fuera de Estados Unidos Y por eso mismo Ellos se lanzaron A comprarlo Cuando lo tuvieron Disponible Y de hecho Si también la han alargado Unas cuantas temporadas más Pues será por algo O sea que Que la evidencia Está ahí Y bueno Con eso Cerramos lo que es La pequeña pantalla De DC Y nos vamos a ir Al cine Para pasar a hablar De Escuadrón Suicida De Suicide Squad De James Gunn Que va a llegar El año que viene Porque esta semana Hemos tenido Unas cuantas filtraciones Muy interesantes Sobre lo que Podríamos ver En la película No voy a Comentar Spoilers Para tampoco Cargarnos nada Pero si Algunas de las cositas Que podemos comentar Es que se comenta Que la película Va a tener Calificación R Que además Va a tener Una duración Aproximada De dos horas Y ya también Se habría revelado Que no lo voy a decir Quien sería El villano Principal De la película Que también Está causando Ciertas discrepancias Por lo que he visto En los comentarios Del blog No todo el mundo Está muy contento Con ese villano Que se ha dicho Y por otra nota Ya se habría revelado Cuál es el papel De Taika Watiti En la película Que la semana pasada Estuvimos hablando De que podía ponerle voz A algún personaje Por ejemplo King Shark Pues no van por ahí Los tiros Y estaríamos hablando De otro personaje Así que Bueno Son unas revelaciones De las que no podemos Comentar mucho Pero no sé Si tú Diego Te atreves A dar tu opinión Sobre Sobre ese villano De la película Vamos a decir Aunque sea Que no es tan terrenal Como algunos Se podrían llegar A imaginar Y eso es lo que A mucha gente No le está terminando De gustar Que hayan optado Por un villano Como ya digo Voy a usar de nuevo El mismo término No tan terrenal No sé si se atreves Tú a comentar Algo al respecto Sin hacer mucho spoiler Sí Bueno ¿Qué te digo? Este villano Pues Me sorprendes Que realmente Algo así esperaba Es que yo había leído Algunos leaks Que casualmente Sí daban Anteriormente Al anuncio De los personajes Del reparto En DC Fandom O sea Cuando correspondía Cuando vimos El DC Fandom La semana pasada Y descubrimos Quién era quién Esos leaks Acertaron totalmente Pero nunca mencionaron A este Antagonista Este antagonista Que sinceramente Bueno Es un personaje Bastante mítico Dentro de los cómics De DC Bueno Realmente Yo sé que James Gunn Le tiene amor A todas estas historias Y todos estos personajes De segunda categoría Dentro del Dentro De los distintos universos Tanto Marvel Como DC Es bueno que tengan Su proyección La pantalla Es que pues realmente Tú ves este villano Y ves su concepto Y pues a primera instancia Puede lucir algo Pues bastante Bastante O sea O sea Bastante extraño Sí Pero pues ya verlo en pantalla Ya verlo en pantalla Será algo bastante Será algo bastante interesante Porque bueno No sé si recordarás Que este antagonista Al cual no voy a mencionar Su nombre Sí tuvo bastante Sí tuvo un arco Un arco Importante Dentro de La animación de DC En la serie Batman Villano No sé si la has visto No la he visto La tengo ahí a punta Como Como una pendiente Bueno Haz de cuenta Que realmente Sí tiene Sí tiene O sea Puede parecer Fantasioso Pero En este arco Argumental Que te menciono Donde aparece Este personaje Pues sí tiene Como un acercamiento Un poco más Humano Un acercamiento Pues más aterrizado Y hasta Lleno de terror Por lo que Por lo que es Y lo que implica También hay varios Otros personajes De los cuales Pues se mencionó Su nombre Pero pues pasa También lo siguiente Que a lo mejor Hay varios Alias ahí escondido Porque bueno No sé si Recuerdas que también Dentro del reparto Está el actor Mexicano Joaquín Cosio Un actor muy popular Acá en México Por sus películas Que ha protagonizado Que son estilo Sátira Sátira Hacia El gobierno Bueno Ahí Joaquín Cosio Pues a muchos Internautas Estaba levantando El hype Porque se mencionaba Que podía ser También otro villano De la Justice League De la Liga de la Justicia Bastante prominente Pero que no tiene Nada que ver Con este otro Pues antagonista Que se estuvo Que se estuvo Se estuvo Disculpa Todavía pues No sé si Puede ser cierto Ojalá de Ojalá de la sorpresa Ojalá de la sorpresa Porque bueno También También Fíjate que el personaje De Alice Braga No me termina No me termina Convencer de que digan Que es ella Siento yo que Va a dar otra sorpresa Y va a ser otro Otra cosa prominente Porque entre los leaks Que te comento Que había leído Se decía Que ella era También otro Una villana Bastante conocida Dentro del mundo De DC Que también es Wow Si es ella Pero luego de repente Se te ha cortado Ponen este otro nombre Que tiene Jay Perdón Dio ¿Qué has dicho? ¿Khalisa Braga Los leaks decían Que podía ser? Si Los leaks decían Diego Que podía estar Viendo el trailer De presentación De personajes Dije Se te está cortando Diego Si El personaje De Alice Braga Pinta bastante Para ser Otro villano oculto Que pues casualmente Es uno de los nombres Más conocidos De DC Y hasta ahí lo dejo Porque luego El internet no me deja Comentar Te está haciendo Te está haciendo Boycott el propio internet Para que no digas Ninguna filtración De Alice Braga Pero por lo que veo Vas un poco en la línea De que Yo también tengo Cierta sospecha De que los personajes Que nos han ido presentando James Gunn Sobre todo esos personajes En muchos casos Pues secundarios Porque incluso El de El de Koshino Que tú me estás comentando También se supone Que está confirmado Como uno de los militares Pero bueno Es que podría ser Que Que los personajes Como que tengan Un doble papel Que al final Alguno se revele Como Como otro potencial Villano Que está todo ahí Un poco Un poco en el aire Y que por lo menos No nos dejemos Guiar No nos fiemos De lo que De lo que nos han dicho De momento Y que podemos esperar Sorpresas de todo tipo Bajo un poco en esa línea Sí Algo Algo bueno van a brindar Espero yo que Si se confirma Pues avancen Con esos dos personajes Totalmente Totalmente Tiene pinta De que De que pueden sacar Mucho por ahí Y bueno No hay mucho más Que comentar Del cine De DC Tan solo Antes de De cerrarlo Pues decir Que esta misma semana También se han filtrado Una serie de imágenes Del Batmobile No se ven ellas Nada especialmente Significativos Pero si se lo ve Que lo están Trasladando De un sitio A otro Y ella Ha pues dado fuerza A esas informaciones Que ya estuvimos comentando Que apuntaban Que en septiembre Iba a retomarse El rodaje De la película Concretamente Parece ser Que ese rodaje Va a ser La semana Que viene Y recordemos Además Que todos estos Rodajes Se van a producir En interiores En estudios De Londres Por tanto Posiblemente No se filtren Demasiadas Imágenes De estas Grabaciones Salvo que Bueno Pues haya Alguna puntual Filtración De algún Concreto Pero bueno En principio No deberíamos Esperar Que lleguen Muchas imágenes Si decir Que para octubre Se comenta Que podrían rodar A lo mejor En exteriores En algunas ciudades Pero bueno Eso está Todavía por confirmar Y por ver Pero bueno Podría ser posible Así que Nada Estaremos expectantes A ver si Se confirma La vuelta Al rodaje De manera Oficial Y por tanto Podemos informar Ya de que La película Sigue su curso Y por tanto También que Van a poder Cumplir Con las fechas Fijadas Que realmente Lo importante Y bueno Con esto Como digo Cerramos Lo que es Ya DC Y nos vamos A ir A Marvel A la casa De las ideas Y vamos A empezar Hablando Por algo Que me ha pedido En concreto Diego Y Porque hay que Hablar De un aniversario Especial ¿No? Si Álvaro La verdad Estamos Hablando De Este pasado 29 de agosto Es el 103 Aniversario Del nacimiento De Jack Kirby Bueno A la gente Que nos está Escuchando En caso De que Conozcan O no A Jack Kirby Bueno Les comento Jack Kirby Fue un artista Un dibujante Sumamente Prominente Cuya trayectoria Se expandió Más de 40 A 50 años Y que Influyó Bastante En el mundo De los superhéroes Jack Kirby Nacido En 1917 Originario De Brooklyn Nueva York Pues es el Creador O co-creador De varios Personajes Míticos Dentro de Marvel Comics Así como De DC Comics Él fue El co-creador De Capitán América En el año 1941 En la edad De plata De Marvel A partir De los 60's Junto con Stan Lee Ayudó Principalmente A la creación De la Primera era De los personajes De Marvel Creando A los cuatro Fantásticos Al increíble Hall Al equipo Original De los X-Men Y muchísimo A los Vengadores Sobre todo A los Vengadores A la primera Alineación De los Vengadores Y muchos Nosotros Actualmente Siguen Existiendo Y todavía Se siguen Vigentes Dentro de la Industria Del cómic Y del Entretenimiento De los superhéroes Hay Algunos nombres Dentro del mundo De los cómics Que no se deben Que uno Cuando se adentra De ellos Nunca se deben Olvidar Y siempre se deben Aprender Y uno de ellos Es Jack Kirby La verdad es que Jack Kirby Su legado Ha repercutido Hasta el día De hoy También Para DC Comics Trabajó creando Pues la mitología Del cuarto mundo Los nuevos dioses También Entre otras Obras Es que sinceramente Tú lees entrevistas O escuchas entrevistas De autores De cómics Tanto escritores Como dibujantes Artistas Etcétera Que no le agradezcan A Kirby Por su influencia Es que realmente Fue muy influyente Para todas estas historias Que han hecho Que pues han hecho A los cómics De superhéroes Lo que son El día de hoy Y agradecemos Y gracias a obras Que podemos disfrutar Estas películas Que tanto nos sorprenden Año con año No sé si Te habías dado cuenta Pero hay Muchos matices De Jack Kirby En sus personajes Principalmente En Steve Rogers Tanto en los cómics Del UCM Esto lo digo Porque Steve Rogers Él también Es un dibujante También es un artista También También le gusta pintar No sé si habías Se habías percatado En ese aspecto Álvaro Ah pues no No me he dado cuenta Y ambos son de Brooklyn Ambos Creo que El personaje Capitán América Tiene la misma fecha De nacimiento De Jack Kirby Creo que eso Es algo que Se incorporó Sí No, porque lo sabía Lo sabía que habían dado Ese tributo Sí Sí Es algo que Tiene con los años Creo que ahí Se nota bastante Bastante cariño Y bueno Sé que ha sido Una polémica Pensar Quién fue la mente Pensante Que pues Fue lo que Catapultó a Marvel Hacer lo que era En su tiempo Que si Stan Lee O que si Jack Kirby Según documentales Según investigación Siempre se tiene Pues la controversia De quién fue el que aportó Así que bueno Con Stan Lee Lo que se sabe Es que él tenía El don de mando Dentro de la editorial Y también la visión Para darlo de cara Al público Pero pues Jack Kirby Es el arquitecto O artista De todo lo demás O sea que ahí Siempre ha habido Pues la controversia Lo que se comenta De Jack Kirby Pues que Bueno si uno analiza Todo el trabajo Que hizo Durante los 60 70 Es que fue algo titánico Tanto que pues Le dio Su prestigio Y cuando cortó Lasos con Marvel Comics Se fue Se fue a DC Comics Y él podía hacer Su trabajo Que él quisiera Y fue cuando comenzó Con pues Lo comenzó Con las historias De los nuevos dioses Del cuarto mundo Inclusive haciéndolo Todo desde su casa Que la verdad Ahí él Durante todo ese tiempo Todo ese tiempo De esfuerzo Se O sea Se ganó a pulso Hacer las cosas Como él quisiera Con la creatividad Que Que él pusiera Y la verdad El señor Jack Kirby Pues murió En el año 94 En 1994 Mucho tiempo Antes de que pues La cultura mainstream Se fijara en el mundo De los superhéroes Más allá De los cómics O la animación O sea Antes de que Pues las películas Empezaran a repercutir Y pues de cierta forma Si Si ha sido un poco Pues relegado Pero no Realmente su Su historia Su poder Su influencia Repercute Con mucha gente Con mucha gente Dentro de la industria De los cómics Y superhéroes Del día de hoy Pues estamos Estamos esperando Ver ya Próximamente Dentro del mundo Del cine Estas obras Que Estas obras Creadas por Kirby Por ejemplo En Marvel Studios Tenemos El desarrollo De los Eternals Que es su Otra mitología Totalmente Es su otra mitología Que creó A partir de The New Gods Que en cierta forma Pues él creó Ambos Ambos universos El de Los nuevos dioses Para DC Y los Eternals Para Marvel Los nuevos dioses Son más prominentes Que los Eternals En cuestión de historia Y importancia Pero eso puede cambiar Ya a partir de El estreno De la película Que pues espera Ya para Que espera ya Más de Més de febrero Del próximo 2021 Y también Pues con Los nuevos dioses Sabemos que Vienen La película De ellos en camino Y que aún Falta mucho Por ver O sea Realmente Yo honestamente Lo veo Y pues Haber Ayudado A co-crear O creado Directamente Independientemente De que De quien se tome La historia Personajes Tan variables Tan prominentes Y que pues Al día de hoy Han sido Han sido Pues Han hecho Han hecho Ese impacto En la cultura popular Es algo Digno De Es algo Extraordinario Y por eso Pues ya Kirby Tiene el apodo Del rey De los cómics Si Desde luego Era una leyenda Lo único que Digamos que Que como tú bien decías De haber Vivido En la época actual De internet Con todas las redes sociales Seguramente Hubiese tenido Un más reconocimiento Ya no del mundo Del cómic Que es donde Está clarísimo Que tiene una huella Que nadie puede borrar Sino de 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 las personas Más Del público Más generalista Que por ejemplo Igual que le pasó A Stan Lee Que al final Acabó Trasfasando las barreras Y hay mucha más gente De más allá De los cómics Que acabaron Conociendo a Stan Lee Pues yo creo Que con Jackie Hubiese pasado lo mismo Porque Como tú bien dices Es Una de las piezas Claves Para el mundo De los super Es hoy en día Y sobre todo En el caso De Marvel Aunque en DC Dejo también Muy buenas obras Pero bueno En el caso de Marvel Ayudó a A crear Como tú bien comentas Con esta isla La polémica De si los creó Él directamente O que os creó Bueno Lo que sea Pero Pero a todos los personajes A buena parte De los personajes De Marvel Son posibles Gracias a él Entonces A ver como A ver Que tal Respira Eternas Que va a ser Una de las películas Que más inspiración Por lo menos Por lo que han dicho De Marvel Studios Va a tener De Kirby Evidentemente Porque es lo que más Respira Kirby Y Y bueno A partir de ahí Pues a ver Qué pasa Pero Está más que claro Que bueno Como tú bien decías Es una Una artista Del mundo De los cómics Que todo el mundo Debería por lo menos Saber Quién es Y por qué Fue tan importante Sí Bueno Es que gente Como Alex Ross El Ilustrador De Kingdom Come O sea Él se influenció En él Inclusive Dave Gibbons También El ilustrador De Watchmen O sea Realmente Sí Realmente Es que marcó Una etapa En el mundo De los cómics Marcó una etapa Un estilo Una leyenda Totalmente Aunque Esos artistas Que tú comentas Después Tienden hacia Sus propios estilos Como es obvio Pero él es el referente Es uno de los puntos De partida Que toman los artistas Para a partir de ahí Definirse a sí mismos Pero tiene que conocer Cuáles son las bases Y en esas bases Está Kirby Ajá Sí Realmente Realmente Es algo Es algo fantástico Me era imposible No pedirte el espacio Para mencionar esto Porque recordemos Que los cómics También Son importantes Son Importantes Más que nada La historia De estos Y sinceramente Pues quería Quería pues Platicarlo Ah y bueno Solo Pues algunas Algunas curiosidades Del señor Kirby Él Pues básicamente Inauguró Los cameos De artistas Dentro Del mundo Dentro del mundo Audiovisual Porque se tiene Constancia Que ya Kirby Hizo un cameo A la Stanley A lo que haría Stanley posteriormente Muchos años Antes de que él Iniciara Dentro de la serie De live action De la serie De clásica Del increíble Hall No sé si sabías Que tiene un cameo Al sea Del puro estilo Stanley Que ha tenido A lo largo De los últimos Antes de que falleciera A lo largo De sus últimos 18 años 20 años Así en sus primeras En sus primeras Películas En sus primeras Apariciones Teniendo solo un cameo En silencio Ahí Pero era él Imagínate Solo quería notar Esa curiosidad No sé exactamente Que sea el episodio Pero sí Yo creo que Así ubicas De la serie De Hall De Lufer De Lufer Rigno Clásica Sí De hecho Que también Stanley Creo que tuvo un cameo Ahí No bueno Él tuvo la película Creo que fue Sí Era una película Para televisión Que ya eran Los capítulos Finales de la serie Por así decirlo Pero Jack Kirby Le ganó Totalmente Literalmente Le ganó el cameo Haciendo esa Desaparición Durante Las semanas Durante Pues la transmisión Original De ese show Generalmente Yo sí he leído Algunas historias Ilustradas Por Jack Kirby Por ejemplo Tengo Tengo un Tengo un libro Se llama Marvel Masterworks Los Vengadores Que son Los trece Primeros números Que hizo con Stan Lee Y Don Heck Ahí pues Ahí tengo Sus obras Pero bueno También También En aspectos Más contemporáneos Si a la gente le interesa El cómic De Mr. Miracle De Tom King Y Mitch Gerrard También hace Que también Se centra Mucho en los personajes Que creó Jack Kirby Del Cuarto Mundo Retrata mucho Y es un homenaje A todas Es un homenaje A todas sus obras Y conceptos Es que pues tú Lees ese cómic Y de repente Mientras vas leyendo Su historia Te das cuenta De todos Los dados Que tiene Bueno Dando indirectos A toda la vida Que tiene Jack Kirby De hecho Los personajes En cierto punto Tienen un hijo Al cual llaman Jacob Y también hacen También hacen mucha Referencia Al dichoso método De Marvel Pero pues así Dentro del contexto Del cómic Y bueno Solo Solo es lo que quería comentar Pues Larga vida Jack Kirby Que sus ideas Y su imaginación Y su talento Siguen repercutiendo Con todos nosotros Hasta el día de hoy Pues sí Es alguien Digno de conocer Sus obras Eso está más que claro Y bueno Después de este magnífico Pues resumen De Diego Dedicado a Esta leyenda Pues Vamos a irnos A Al cine De Marvel Del que tampoco Pues hay muchas noticias Esta semana Venía poco cargada De noticias Es cierto Y bueno Entre esas Pequeñas titulares Que hemos tenido Pues tenemos que destacar Unas palabras dadas Por Dave Bautista En las que ha hablado De su papel de Drax En la saga De Guardianes De la Galaxia Y sobre todo Porque ha avanzado Muy brevemente Lo que sería La tercera entrega Que recordemos Que todavía No tiene fecha De estreno La cuestión Es que Lo poco Que ha avanzado El actor Al final Ha mosqueado Un poco A algunos fans Por lo que He podido Comprobar En vuestros comentarios En el blog Básicamente Bautista Ha avanzado Que Drax Siempre es muy divertido Y que precisamente Vamos a seguir Viendo más De eso En la tercera Entrega De Guardianes Y además Ha dicho Que vamos a ver Mucha más interacción De Drax Con Mantis Dicho de otra forma Creo que Vamos a ver Más del Drax Que vimos En Guardianes De la Galaxia Volumen 2 Y menos del que vimos En Guardianes De la Galaxia Volumen 1 La verdad es que Con Drax Se abre A un cierto Interrogante De cara a esta Tercera película Porque recordemos Que estaba buscando Venganza por Thanos Precisamente Por eso Se unió A los Guardianes De la Galaxia En la primera película Por intentar Acabar con Thanos Y ahora Que ya El Titán Está muerto No sabemos Que ambiciones Va a tener El personaje No es una de las dudas Que tenemos Para la tercera entrega Pero que Con estas palabras De Bautista Parece que está claro Que va a seguir Un poco con los Guardianes Porque les ha cogido Ya como Como cariño No como si fuese Su Su familia Y por tanto Sigue con ellos Y por lo que he ido viendo En vuestros comentarios Pues Básicamente No estáis muy contentos Como venía diciendo Porque no No queréis ver Tanto a ese A ese Drax bufón O Drax Bromista Que vimos En las dos películas Y es algo Bueno Sobre todo en la segunda Y es algo En lo que yo también En cierta forma Coincido Ese cambio de De personalidad Del personaje A mi no me terminó De convencer Es cierto Que bueno En algún momento Gracioso Pues nunca está de más En las películas Pero a mi Guardia de la Galaxia 2 Para mi gusto Pecó muchísimo De demasiado humor De caer siempre En demasiados momentos Para mi gusto Absurdos Y en cierta forma Drax Contribuyó A esos momentos Entonces No estoy yo tan Tan convencido De querer ver Este Drax En Guardianes 3 ¿Tú cómo ¿Cómo lo ves Diego? Ahí vamos Bueno Mira A mi La verdad Es que Si Ahí Va a haber Drax Quedó huérfano De su trama De la venganza Contra Thanos Es que Bueno Realmente Eso era El eje O el motor Que movía Al personaje Y la verdad Era válido Quitarle Esa trama O al menos Quitar un momento Donde hiciera frente A Thanos En Endgame En Infinity War Más allá Del encontronazo Que tienen Pues realmente Queda Queda de ver Bastante Con el personaje Ya que era Pues su único Propósito Y profundizar Pues más En quienes Más en Su En su Venganza En su venganza En lo que Él quería hacer Mira yo La verdad No sé si recuerdas Los cuatro fantásticos De Team Story De Fox Los que produjo Fox Las del 2000 Ben Ben Grimm Ben Grimm La mole O la cosa Como le llaman Allá en España Acá le llamamos La mole En ese tiempo O sea Su propósito Era su viaje Su viaje era El de la autoceptación Aprendiendo a vivir Con la carga De su apariencia física Eso en la primera parte Está muy bien Pero ya en la segunda parte La de Rise of the Silver Surfer Se pierde eso Mucho por recurrir Al recurso cómico Y más que nada Las risas Pasa lo mismo Con Drax Aquí en Guardianes de la Galaxia Así es que Sinceramente Pues quitarle Ese peso A su trama Hace que Pues el personaje Se desinfle No totalmente Pero pues lo único Que caiga Lo único Que pueda ser Mira a mí Pues la verdad Me afecta mucho El personaje Dave Bautista Aunque la verdad Si necesita Si necesita redirigirse Algo que lo haga Interesarnos Por más Interesarnos Por Porque el personaje Haga más Porque el personaje Nos dé algo Por lo cual Interesarnos A mí pues me agradaba Me agradaba mucho Su dinámica Con Mantis De la segunda parte De hecho Tengo la segunda parte De Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Debido a lo mismo Ahora pues la verdad Todavía faltan Muchos años Para ver Qué pasará Con el volumen 3 Pero aún así Quiero ver Que estos personajes Los que tengan Que despedirse Ya en esta próxima Entrega Pues se vayan Se vayan Con la cabeza En alto Pues cerrando Su arco argumental Que no sé Si recuerdes Que había Había una incertidumbre No sé si Llegó a discutirse Hace ya mucho Que había una postulina De ver a las hijas A la hija de Drax Sí En Guardianes 3 Que se llama Mundragón O Dragón Lunar No sé cómo Lo llamen Allí en España Que se descubre Que la hija de Drax En los cómics Pues sí está viva Cosa que también Podrían retomar O adaptar Dentro del UCM Sí Drossa Esa trama está abierta Y yo creo que La explorarán Y recordemos Como tú ya estabas Ahí apuntando Que esta va a ser La última entrega Con esta versión De los Guardianes Con esta iteración Ya Si hay una Guardianes 4 Ya será con Otros protagonistas A todas puntas Que vamos a tener Algunas despedidas En esta película Es decir Que puede ser Que muera Algún que otro Guardián O por lo menos Que se retire Y bueno Ya hay quien está pidiendo Como decía antes La cabeza de Drax Tú en tu caso Lo disfrutaste Todo como siempre Para gusto Los colores Y a cada uno Le gusta más Una cosa U otra De momento James Gunn sigue jugando Muchísimo al misterio Juega también al despiste En muchas ocasiones Cuando se le preguntan Cosas de la película Como es obvio Y podemos esperar Cualquier giro sorpresa Ahora que cada vez más Tiene la confianza Del estudio Para hacer lo que quiera Con un cuaderno suicida En DC Tiene la confianza De Warner Y para Guardians 3 Yo creo que tiene La confianza absoluta De Marvel Para hacer los acontecimientos Que quiere más Tiene con Con unos personajes A los que va a despedir Y sin haber además Ningún arco Ningún evento Crossover Para el cine En los próximos años Por tanto Prácticamente Es que puede hacer con ellos Lo que quiera Porque no se ve Supeditado Va a tener que colocar A los personajes En ninguna circunstancia Ni nada por el estilo Así que Creo que nos podemos esperar Cualquier cosa Sí Solo para Rematar eso Es que todavía Bueno Sé que ya hemos explorado A Peter Quill Y a Gamora Pero aún falta ver Un poco Qué pasó Qué era la vida previa De Drax Y de Rocket Inclusive de Groot Por saber Es que realmente Así Las dos películas La duología De Guardianes De la Galaxia Aún queda mucho Por explorar En el background De los personajes Pues realmente Aún faltan muchos años Por ver O sea Yo estimo Que tengamos Esta película Justo después De que James Bond Termine El Escuadrón Suicida Se ponga a trabajar En ella Para tener lo mínimo Para 2022 O 2023 Creo que 2023 Es más probable Sí Seguramente Seguramente Tal y como está La cosa actualmente Tiene tinta De que vamos a tener Que esperar todavía Un tiempo Y Ya tenemos que esperar Antes de la pandemia Así que Con ella activa Y estando todo Como está Pues Yo apuntaría A un largo plazo Como tú bien estás Comentando Y bueno Otra de las películas Que está también En un horizonte Aún Un tanto Indeterminado Sería La tercera De Atman Se supone Que la película Iba a comenzar Su rodaje A principios Del año Que viene A principios De 2021 Pero hace también No mucho Yo creo que lo comentamos En el podcast pasado Pues supimos Que el rodaje Se iba a retrasar Hasta Hasta junio Del año que viene Eso hace que Posiblemente Hablemos del año 2022 Como potencial estreno Pero eso está Todavía en el aire Lo que sí sabemos Ya Porque lo ha confirmado El propio Peyton Reed El director De las anteriores películas Y también Que se va a encargar De esta tercera Es que ya Tienen Lo que va a ser La historia De la película Ha confirmado El cineasta Que durante la pandemia Han estado trabajando En esta tercera entrega Y que básicamente Pues ya han definido Lo que va a ser La trama También ha aclarado Que todavía No hay nada oficial Es decir No está del todo cerrado Tiendo en cuenta Que hablamos De un estreno Perdón De un inicio de rodaje Para junio del 2021 Pues prácticamente Tienen un año Para seguir dándole vueltas A la trama Para hacer reuniones Con Marvel Y definir Qué es lo que van a hacer Lo que sí ha avanzado Peyton En esta entrevista Es que la dinámica O la relación Entre Atman Y la avispa Va a seguir Estando muy presente En la película Diciendo que es Una parte muy importante Igual que en Atman 2 Pues prácticamente Se estuvieron repartiendo El protagonismo Yo diría que A partes iguales Pues deberíamos esperar Lo mismo En esta tercera entrega Donde va a haber Como él mismo dice Un equilibrio En este sentido Tanto en el papel De un superhéroe Como en el de una Superheroína Porque además Él destaca Que fue la primera película Que colocó El nombre de Una superheroína En su título Por el de Atman Y la avispa Así que Vamos a estar claros Que eso va a estar Muy presente Y la verdad es que Poco más que comentar De esta película Salvo que tú Digo que iba a añadir algo Porque tampoco Sabemos nada Es que está todavía Todo muy en pañales Sí, bueno Está todo en pañales Pero aún así Pienso que Atman Como los guardianes Hacen una buena dupla De entretenimiento De superhéroes Y comedia Que realmente Es donde la comedia Se siente más natural Y que puede uno Reírse A gusto Uno reírse cómodamente Sin Tomarse nada En serio Pues la verdad Me gustan estas dos franquicias Dentro del universo Marvel Sé que Guardian Es más promiente Que Atman Pero aún así Tengo expectativas altas Para lo que sea Que planeen Para la tercera parte Y espero que esté muy bien Pues sí Tenemos las esperancias Bien altas Y esperamos que nos sorprendan Aunque no soy especialmente Fan del humor Como en contra de De Diego Pero bueno Se agradecen de vez en cuando Este tipo de películas También por romper un poco El líder Y dicho todo esto Ya sí que Nos vamos a ir A la triste noticia Que ha marcado Esta semana Y sobre todo Este fin de semana Y que además Ha cogido por sorpresa Pues a todo el mundo Y es que La mañana del sábado En España Nos despertábamos Con la noticia Sorpresa De que el actor Chadwick Boseman Había fallecido A sus 43 años De edad Este es el actor Que estaba interpretando A Black Panther En el universo Cinematográfico Marvel Y descubrimos Que fallecía A causa De un cáncer De colon Contra el que Llevaba luchando 4 años Es decir Que llevaba Desde el año 2016 Luchando contra Esta enfermedad Lo que ya digo Nadie sabía Porque él lo estaba Llevando Con la mayor De las privacidades Es más El director De la película Black Panther Ha publicado Hoy domingo Una emotiva carta Que hemos publicado También en el blog Donde reconoce Que él tampoco Sabía Que el actor Estaba luchando Contra esta enfermedad Esto es algo Que se ha acogido A todos Por sorpresa Porque Chadwick Se había convertido En un auténtico Referente Para lo que es Las personas De color Las personas Negras Sobre todo Por lo que había Significado Black Panther Como una de las películas Más taquilleras De la historia Y sobre todo También porque El actor Se había convertido En uno de los actores De color Que más habían Recaudado En el cine Gracias a esa película Entre los primeros puestos Estaba Will Smith Y estaba mirando ya Pues muchos artículos Que se han venido Publicando estos días A raíz de esta noticia Y claro Él se había colocado Pues en ese ranking En el que prácticamente Únicamente estaba Como digo Will Smith Una noticia sorprendente Sobre todo Por el hecho De que Al saber Que Que en el 2016 Fue diagnosticado Con cáncer de colon En fase 3 Pues eso Nos puede decir Que cuando Rodolfo Black Panther Ya estaba luchando Contra este cáncer Y evidentemente Cuando estaba rodando También Pues las otras películas De Marvel Entonces Yo creo que Es un ejemplo De superación Y de lucha Y sobre todo También Por lo que Todo el mundo Que ha podido hablar Con él Y que le han ido comentando Estos días Por todo ese Buen rollismo Que Que siempre Transmitía Y esas ganas Siempre De luchar Que transmitía Sin que nadie Supiese Como ya vuelvo a decir Lo que es muy importante Que Sin que nadie Supiese Que tenía Que padecía Esta enfermedad Bueno Es una Una triste noticia Solo podemos decir Que descanse en paz Pero bueno Evidentemente Hay que traer Este tema Al noticiario No vamos a comentar Por respeto Evidentemente Que va a pasar Con el personaje En el futuro Eso Ya habrá tiempo De hablar De hablar De lo que va a pasar Con Black Panther De lo que va a hacer Marvel No creo que sea el momento Ahora Ni en los próximos días Eso ya digo Algo Un debate Para el futuro Ahora hay que centrarse En lo que es Verdaderamente importante Y bueno Dicho esto Diego No sé si quieres añadir Algo Supongo que quieras decir Al menos unas palabras ¿No? Si Álvaro La verdad Es descorazonador Y pues Esta noticia Realmente Chadwick Boseman Aún tenía Mucho que dar Y mucho que brillar En el mundo Se apagó Se apagó Lamentablemente Su estrella La verdad Fue un guerrero No solo un superhéroe En la pantalla Sino un guerrero Por hacer frente Tantos años A esta enfermedad Tan terrible Como es el cáncer La verdad Resistió mucho Y logró guardarse Ese aspecto De su vida personal Y aparentar Que todo estuviera bien La verdad Es algo muy notable Es algo Que realmente Se extrañará mucho Su presencia Y es un personaje Y es un personaje Excelente El cual aún Tenía mucho Que dar Y por brindarnos Pues me rompe el corazón Ver todas las expresiones De todas las palabras De afecto Que sus compañeros De reparto Sus compañeros De franquicia Los que trabajaron Con él La comunidad negra Han expresado Hacia él Es que Black Panther La verdad Tal vez Muchos no comprendimos El hito El éxito monumental Que significó Para las personas De color Que hizo Ya por 2018 Es una película Excelente Sinceramente Sinceramente Todo su reparto Es muy calio Todo su equipo De producción Y la verdad Mantuvo la vara alta Se va a extrañar Bastante Chadwick Boseman Álvaro No sé si tú Crees en el destino O algo así Pero me parece Bastante increíble Que Que Chadwick Haya fallecido En la fecha Del aniversario De nacimiento De Jack Kirby Que también Fue co-creador De Black Panther Que también También él Él luchó Para crear Black Panther Que sin duda Es uno Es el superhéroe negro Más importante De toda la industria De los cómics O uno de Uno de los pioneros Es que su personaje Fue creado en los 60's Y era De las pocas veces Que un personaje Negro Se veía Retratado en los cómics Y eso le abrió El camino A muchos otros Como Black Lightning Como Tormenta Como el linterna verde John Stewart Y también A la par También a la par Pues murió En el día De Jamie Robinson El beisbolista Norteamericano Que retrató En un biopic Recordemos Chadwick Tuve un recorrido Muy interesante De biopics De personas Interpretó A James Brown También En varias películas A lo largo De los últimos Diez Ocho años Y pues Más que nada Pues si lo recordaremos Como pues El rey De Wakanda Se apagó Una estrella Sinceramente Otra de las noticias Pesadas Que nos da El 2020 Y pues Sinceramente Nos va Nos va a hacer Mucha falta La luz Que irradiaba Chadwick Boseman Dentro del mundo De los superhéroes Totalmente Viendo Yo reconozco Que no sabía De todo De lo que Este hombre Pues hacía Es lo que digamos Más allá De las pantallas Pero evidentemente Pues en este fin de semana Ha habido multitud De mensajes Y claro Uno descubre mucho más Y de cómo era una persona Pues que Que iba a ver A los niños Que estaban enfermos Con cáncer Y que estaba allí Apoyándolo Y dándole fuerzas Sin que nadie Supiese Lo que él padecía Todo también Uno como que Empieza a mirar También como de otra forma Las declaraciones Que él hacía En el pasado Como siempre Tenía muy claro Que quería Pues luchar O remar a favor De lo que era La comodidad negra En el mundo del cine Siempre Pues dijo De hecho Los comenté también En Twitter Esas declaraciones Que hacía Creo que era en 2018 De que Siempre pretendía Con cada papel Que cogía Pues hacer algo Que aportase A la comunidad negra Como es lógico Incluso viendo también La carta Del director Que comenta De Ryan Que comenta Muchas Pues muchas Curiosidades Del actor Y básicamente Se desprende De esas palabras De Googler Que a él Lo marcó También Como yo creo Que marcó A muchísimas personas Como le consiguió Transmitir Muchísimas cosas De una manera Que muchísimos Nosotros Desconocíamos Evidentemente Por la distancia Porque vivimos En otro país Por todo ese tipo De cosas Pero que Que la gente Que se ha podido Cruzar con él Desde luego Guardan Pues maravillosos Recuerdos Y sobre todo Pues están Tristes De como tú bien Dices Que se ha apagado Una estrella Que podía aportar Todavía Muchísimo más Y que desde luego Iba a sumar Muchísimos más Enteros A todos los sentidos Tanto en los que es La industria Del cine A nivel de Como actor Como sabemos Que los actores Pues siempre aportan Pero también Como persona Que es lo más importante Y la verdad Siento bastante La muerte De Chadwick Me afectó Me afectó Realmente Toda la noche Y del viernes Era noche Y el viernes Acá Cuando supimos La noticia Es que Uno no se lo espera Ya sabíamos Un poco De su condición Física Por la fotografía De hace unos meses Pero no creíamos Que iba a afectar Tanto La verdad Fue valiente Fue bastante valiente Y un guerrero total Y un guerrero total Por Por pues Sinceramente Resistir Cuantarse bien En los rodajes De las películas Que protagonizó Se le va a extrañar Se le va a extrañar Bastante Y todavía Tenía mucho que dar Y mira que En su momento Había incluso Hasta dudas De si le habían escogido Él era el adecuado Para interpretar A Black Panther Y no El actor Que acabó interpretando A Killmonger Hubo cierto debate En su momento Cuando se estrenó La película De que si no Se tenía que haber invertido En los roles Y apostando más Por No me acuerdo Como se llama El actor Que hizo de Killmonger Michael B. Jordan Exacto Michael B. Jordan Hubo gente Que decía Que tenía que haber sido Michael B. Jordan Pero Comentando también De nuevo Las declaraciones Del director Se demuestra También ahí En esas palabras Todo lo que aportó Chadwick Al personaje De Black Panther Para Es que tenía Una visión muy clara De lo que quería transmitir Con el personaje Es que Aportó mucho más De lo que Realmente Sabíamos Y como tú dices Se va a notar Esa falta En el personaje Pero bueno Ya digo Eso es algo Que ya comentaremos Más adelante Cuando toque Y ahora pues No queda más Que lamentar Esta triste pérdida Y bueno Que descanse en paz No podemos decir Mucho más Y bueno Pues Tras esto Lo quería dejar Esto para el final Pero bueno Ya pues Vamos a dejar Un par de titulares Off topic Para cerrar Lo que viene siendo El noticiario Así titulares Muy rápidos Comentar en primer lugar Que la película De Kingsman Que se iba a estrenar Este septiembre Finalmente ha sido Retrasada Hasta febrero Del 2021 Movimiento De Disney Que nos cuesta un poco De Vamos a decir De sorpresa Porque el estreno De los nuevos mutantes No se ha retrasado Y se ha estrenado Esta semana En Estados Unidos En muchísimos países De hecho Ya tenemos las cifras Provisionales Y hablan de 7 millones De dólares En Estados Unidos Para este primer fin de semana Y 9,9 millones De dólares A nivel mundial Si incorporamos Todos los países En los que se ha estrenado Que creo que son Pues prácticamente 10 o así No son mucho más Y frente a esa película Que la han decidido Mantener Pues de Kingsman La película precuela Del universo Kingsman Pues se la han llevado A febrero Y después Comentar también Que esta semana Hemos tenido Nuevo trailer De videojuegos Concreto De Star Wars Squadrons Del Lego Star Wars The Skywalker Saga Que además Su lanzamiento Se ha retrasado Hasta primavera Y tenemos también El trailer CGI Del videojuego Marvel's Avengers Porque de hecho Se lanza Este viernes Ya Pues en todas Las plataformas En las que va a estar disponible Y poco más Hasta aquí llega El noticiario De esta semana Bastante corto Y además Muy triste Así que Bueno pues Muchísimas gracias Diego Por acompañarme En este programa Más duro De lo habitual Y Y bueno Pues Poco más Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias A todos los que Nos estáis escuchando En las diferentes Plataformas En las que el programa Está disponible Spotify E-books Apple Podcast YouTube Bueno pues En todas las plataformas En las que Estéis escuchando Cada uno Y Nada Nos seguiremos Viendo La semana que viene En un nuevo programa De noticiario BDS Un saludo Adiós Adiós Muy buena semana Adiós 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 Gracias.